Diego Simeone criticó a Cristiano Ronaldo. Lo que importa son los resultados, miren al ganador del Balón de Oro, dijo el técnico del Atlético de Madrid. Helada noticias. Luego de la ajustada victoria de Atlético de Madrid sobre Betis, Diego Simeone le apuntó a Cristiano Ronaldo con una frase que sorprendió a propios y extraños. ¿Hay alguna duda que lo más importante son los resultados? Mira si no quienes ganaron el Balón de Oro y todo eso, siempre los resultados. El que gana es el mejor, siempre, ironizó el Cholo. Con esta sutileza, Simeone marcó la cancha y decó en claro que no está de acuerdo con el premio que la FIFA le concedió al delantero portugués considerado el mejor futbolista del mundo, por sobre Lionel Messi y Antoine Griezmann. A la hora de repasar el año de Cristiano Ronaldo no se puede negar la importancia de los títulos. En la final contra Atlético de Madrid, el portugués tuvo un partido discreto pero salió en la portada de todos los diarios porque convirtió el último penal en la definición desde los 12 pasos. Luego, en la Eurocopa de Francia, Cristiano se lesionó a los 24 minutos en la final contra Francia. El capitán de Portugal vivió el partido desde un costado y festejó alocadamente el gol que anotó Eder en el suplementario. Sí fue determinante en el Mundial de Clubes, donde marcó tres tantos en la final frente al Casima de Japón. Es la mejor manera de cerrar el año, dijo el crack, luego de recibir el trofeo. Si te gustó el video y te gusta el canal, suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.